En la marca naranja hay una tropa, Freddy, pilas, véalos, ahí van. Ya estoy muerto. Ay, ya estoy muerto, weón. Ahí está, tío. Chao. Ya mate a uno. Está aquí nomás el hijo de puta abajo de nosotros, no nos está esperando, weón. Sí. Ya mate el otro. Pilas con la bajada. Man, salió, creo. Man está acá abajo. Está ahí, está ahí. Está solo, weón. Marica le paso por el lado a Alex. Es que yo mate otro acá, weón. Man le paso por el lado, weón. Yo estoy bien. Estoy lleno. Ahí hay uno, ahí hay uno. Ahí hay uno en casa después de esta, vea la hija, aparece el punto. Hay uno por acá, adelante. Acá hay uno. El techo. P*****. Ahí y ahí. ¿Dónde están Mike? Aquí. P*****. ¡Venga, venga, venga, venga! Espere, 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 espere. Dejeme entrar, dejeme entrar, dejeme entrar, dejeme entrar, dejeme entrar. aquí se escucha gente está acá está aquí está acá está en el techo está en el techo cuál techo acá si hay marca está saltando mire la sombra está saltando quién está pintando se murió el man está acá me dieron desde la izquierda pilas mate a uno del techo pero el amigo me mató no fue puta no desde donde le dieron ahí está detrás de usted alex y mike tiene el mismo skin de la niña el de la máscara ahora el man estaba solo porque yo le maté al amigo marica quedan una tropa completa quedan ustedes y la otra tropa no queda nadie más uno están encima de suyo frey uno está encima suyo porque el man me disparó desde allá en el techo ahí se botaron si en la casa roja en la casa roja ah baila me morí ahí la hipotita me morí quedan dos quedan dos ahí se botó el man por donde me morí yo ahí se botaron ahí se botaron a su izquierda a su izquierda vealo vealo eh ganamos hay escudos 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 marica ganamos 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 ¡hita puta! bien bien y uno de mierda jajajajajajajaja buena si es que se buena hijo de puta si es que la netra de que si está rotita todo bueno si es todo bueno porque pero si ah que puta no y haber dejado el man caído fue la mejor weo que no me ponga a rematarlo el otro me da por la espalda y reactivo y todo weo no ah cuesta partida weo si estuvo bueno porque chupapimuñaño 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 no ya se vio el rap no no el mata con rap weo 17 7 5 12 15 17 buena bueno res cual es el de share trim no no no